7 de la mañana, 5 minutos, iniciamos el diálogo con nuestros invitados y está el ex ministro de finanzas con nosotros esta mañana a quien quiero agradecerle por acompañarnos realmente para conocer lo que en el 2016 significa Fausto Ortiz está con nosotros y primero agradecerle, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Ger? Buenos días, saludos cordiales, buenos días. Esta situación económica, economista Fausto Ortiz, del país ¿Sigue siendo igual, peor o en qué situación estamos realmente los ecuatorianos? Ya, es distinto a lo que hemos tenido en los últimos años, quizás desde el inicio de la actualización, es la primera vez que por segundo o tercer año consecutivo estamos enfrentando esta caída del precio del crudo. Anteriormente lo tuvimos en el año 2009, cuando después del crudo haber llegado a 80 dólares en el 2008, cayó a 50 en el 2009, pero se recuperó en el 2010 otra vez a 70 y luego en el rango de 100. Ahora estaríamos por segundo año consecutivo cayendo por debajo de 50 y sería el tercer año en caída, ¿no? En el 2014, 85, después de un 100 del 13, 50 el año pasado y este año menos de 35, es decir, hay una circunstancia diferente y una apreciación larga de la moneda americana, ¿no? Es lo que se empieza a visualizar, no es una situación temporal, es una situación coyuntural. El precio del crudo, el WTI, el crudo marcador para el país, ayer se cotizó por debajo de 27 dólares, lo cual significaría que para Ecuador, si le quitáramos el castigo promedio de 7 dólares, estaremos negociando ya nuestro crudo por debajo de 20, una situación... ¿Por debajo de 20 dólares del barril? El crudo ecuatoriano, ¿no? Sí, sí. Una situación difícilmente imaginable hace un par de años, aunque ya mucho más discutida en el año actual, afectando claramente la liquidez de la economía, de la caja fiscal y esperamos que esto de acá el gobierno pueda interpretarlo adecuadamente y tomar las medidas que necesitan. ¿Y qué hacemos como medidas? Yo creo que la parte más débil, la parte más frágil, la parte que hay que cuidar mucho más es el sector financiero, ¿no? Es decir, asegurarnos de que los recursos de la banca continúen dirigiéndose hacia esa dirección, donde los depositantes aumentemos los depósitos y los que solicitan crédito reciban el financiamiento, ¿no? Ya el año pasado el crédito cayó cerca del 3-4%, el año pasado también los depósitos cayeron cerca del 10%, este año habría que tratar de revertir la tendencia en depósitos y suavizar la caída en crédito. ¿Y qué le toca al gobierno hacer? Yo creo que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de transmitir un poco de confianza hacia la población y para mí la ruta es incrementar la Reserva Internacional que está muy baja con relación a cualquier indicador que le pongamos al frente. ¿Por qué caen los depósitos? ¿Por qué caen los créditos? Bueno, una parte importante es que la población que crece día a día necesita tener efectivo en sus manos para poder transaccionar. ¿Se siente segura ahí? Debe transaccionar en efectivos y una parte de la caída en los créditos y en los depósitos es porque la gente ha utilizado plata de la banca para tener transaccionalidad y quizás una pequeña parte de los depósitos quedaron retirados para tener la tranquilidad que usted está señalando. Pero eso es el reflejo final. El origen es que no han ingresado a la economía ecuatoriana los dólares de petróleo que no han pagado al gobierno el presupuesto del Estado y se han atrasado con los contractistas, con los proveedores, más de 2.000 millones de dólares y esa plata es la que le está faltando al sistema financiero para poder movilizarse, dinamizarse. Y el gobierno no ha cumplido su ofrecimiento de pagarle los recursos a los contratistas en el mes de enero. Seguimos dependiendo del precio del petróleo. Esa es una situación, y con usted lo hemos analizado en algunas ocasiones, no ahora, y con muchos otros analistas se lo hemos señalado, que el Ecuador sigue dependiendo del precio del petróleo para su economía. Depende, el petróleo impacta mucho en el comercio exterior. En el comercio exterior del año 2014 el petróleo representaba el 55% del total que se exportaba, en el 2015 representó el 35%, sigue siendo un factor importante. Al presupuesto del Estado le ingresa poco por el lado petrolero, sin embargo, dinamiza o dinamizaba mucho cuando el gobierno de esa plata que ingresaba la trasladaba para la obra pública. Hoy día lo poco que le entra al presupuesto del Estado, el gobierno tiene que destinar para pagar preventa petrolera de muy corto plazo. El gobierno haría un gran trabajo si esa preventa petrolera, que son más de 1.300 millones de dólares en el año 2015 de diciembre, la pudiera refinanciar a muy largo plazo. Sin embargo, no se ve aquello. Lo que estamos viendo es que el gobierno señala y modifica el presupuesto del Estado para el 2016, indicando que va a pagar 1.600 millones de dólares por el lado de preventa y va a recibir 700 millones por el lado de preventa también. Y entonces el gobierno no logra desmarcarse en el tema petrolero, ni tampoco pasar el mensaje de que necesita al sector privado trayendo recursos, pero para traer recursos hay que darle confianza. Y yo creo que la confianza la pueden, el sector privado va a asimilar cuando vea una reserva internacional fuerte. Hoy día la reserva está en 3.000 millones de dólares, pero sigue representando menos del 50% del total de depósitos en caje y sector público no financiero, lo cual es relativamente bajo. Y lo otro para el sector privado, ya que usted lo topa. El timbre cambiario que se anuncia, que se analiza, ¿es o no compatible con la dolarización? ¿Es o no compatible con el libre comercio? El gobierno está tratando de sustituir una medida que tiene poca aceptación en la Organización Mundial de Comercio, que son los aranceles y las salvaguardas, estos que planteó de 45% sobre lo que ya estaba establecido. Y entonces el gobierno trata de reemplazar esa medida por otra medida que es el timbre cambiario. Lo peor que puede pasar es que el gobierno no la reemplace simplemente, sino que incremente hacia más productos este timbre cambiario. Por lo tanto, yo creo que es simplemente un reemplazo. Pero acá la pregunta para mí es, ¿necesitas el timbre cambiario? ¿Necesitas las salvaguardas en este momento actual de recepción de poca liquidez? Y la respuesta parecería ser que no. No, si uno toma el saldo de la balanza comercial no petroleras, es decir, si tomo exportaciones petroleras y de abajo afuera, junto con importaciones petroleras, y solo me enfoco en exportaciones no petroleras e importaciones no petroleras, ese saldo que se llama balanza comercial no petrolera, el año 2015 terminó en menos 5.5% del PIB, el nivel más bajo de déficit comercial no petrolero en todo el gobierno actual. Entonces tenemos desde el 2007 al 2015 que nunca hubo un saldo comercial no petrolero deficitario tan pequeño como el año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la exigencia del comercio exterior es menor que lo que teníamos en el año 2008, por ejemplo, cuando el déficit comercial no petrolero era cerca del 12%, o en el año 2011 cuando el déficit comercial de petrolero era arriba del 7.5%. Es decir, hay hoy día un respiro que nos da la situación externa y el gobierno creo que debería aprovecharlo para no meterle más ruido a este momento económico. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Alex, ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hacemos aquí la pausa y ya regresamos.